Con la pandemia se incrementó el número de horas que pasamos frente a una computadora o dispositivo móvil por teletrabajo, clases en línea, incluso entretenimiento. Algunos padecimientos como el síndrome del túnel carpeano aumentaron 400%. Es una neuropatía compresiva que afecta el nervio mediano que pasa por esta zona de la muñeca a nivel del túnel del carpo, oprimiéndolo y dando problemas a nuestros primeros dedos como dolor, perder fuerza y desensibilidad, inclusive en algunos casos perder la musculatura en la región del pulgar. Los factores de riesgo para presentar este síndrome son realizar trabajos repetitivos con la mano, estar embarazada, pasar más de seis horas en una computadora o dispositivo móvil, ser mujer, tener diabetes, enfermedades tiroideas o inflamatorias. Si bien el diagnóstico es clínico, lo hacemos en el consultorio con algunas pruebas y con la sintomatología que refiere el paciente, podemos desencadenar los síntomas con algunas maniobras específicas. Utilizamos hoy en día en el consultorio el ultrasonido para ver la forma del nervio, si está comprimido o si no está comprimido, hacer estudios de neurodinamia. Y en dado caso que todavía tengamos dudas o queremos ser muchos más específicos, usamos estudios como la electromiografía. Cada paciente requiere un tratamiento individualizado, desde analgésicos, antiinflamatorios, terapia de rehabilitación, inyecciones de esteroides o cirugía. Para prevenir el síndrome es importante el tiempo de descanso a las manos. Lo recomendable es que aproximadamente cada dos horas se realicen 10 minutos de movimientos de rotación y extensión de las muñecas, moverlas hacia atrás para que los ligamentos se extiendan. También se deben utilizar elementos ergonómicos en el trabajo, como los colchones para el ratón, teclados ergonómicos y sobre todo trabajar en una mesa y silla que tenga la altura adecuada y ante cualquier síntoma acudir al médico porque una tensión oportuna puede evitar lesiones permanentes. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.